El día de hoy el alcalde Álvaro Arzú en la ciudad de Guatemala recibió la visita del Cardenal Norberto Rivera procedente de México, acompañado del arzobispo Oscar Julio Viam para tocar distintos temas de interés, pero sobre todo los acuerdos de paz que precisamente en este año están cumpliendo 20 años de haberse firmado. Yo como le dije a él personalmente, yo tenía relaciones de él y a él como presidente le tocó firmar la paz y también lo conozco por los proyectos que tiene educativos, que finalmente es la mayor herencia que puede dejar un gobierno. No se puede la gente paralizar diciendo ya firmamos la paz, tiene que seguir trabajando. Si no hay ese pacto, pues no hay de dónde partir.